Hola Fernando, gracias por darte un tiempo para conversar hoy día en este espacio de entrevistas de la Facultad de Ciencia Física y Matemática y bueno, agradecerte el espacio porque sí que te estás preparando para el gran momento que viene este lunes con el eclipse y como te decía, aprovechar la instancia para conversar un poco de cuáles son los cuidados que hay que tener, dónde se va a ver el eclipse y todo eso porque sabemos que hay un poco de desinformación pese a que ya este sería el segundo evento astronómico importante en el lapso como de un año, ¿cierto? Sí, eso, y qué bueno, hay montones de cosas que uno puede conversar o sea, desde qué es un eclipse hasta cómo verlo en forma segura y etcétera, y hasta supersticiones que hay sobre el eclipse podemos hablar de todo lo que tú quieras ¿Por dónde empezamos? Primero saber dónde vas a ir a ver el eclipse, Fernando Wow, eso tiene un pequeño perro no es poder verlo porque el pronóstico del tiempo no es muy halagüeño puede ser que esté en un lado, es lo más probable pero el pronóstico del tiempo con tantos días de anticipación no tiene tanta certeza, así que yo voy a tomar el riesgo igual de viajar con todas las precauciones, el de seguridad por la pandemia hasta la región de totalidad quiero estar por ahí cerca con el de Petrufken que es a donde puedo ir, es una parte muy de campo que está justo en la totalidad esperemos que esté despejado en todo caso, desde Conce igual se puede ver muy bien no la totalidad, sí se va a ver hasta el 94% si es que no me equivoco lo cual es bastante o sea, tú vas a ver que al sol le queda un bordecito, nada más pero en Conce no vas a ver la totalidad lo bueno sí que como es a la una de la tarde tú no necesitas ir a la playa a verlo como el eclipse anterior que era con el sol ya más o menos bajo en el horizonte entonces tenías que ir a alguna parte en donde no te taparan en donde no hubiera un cerro o una casa al lado que te taparan en cambio ahora no como es a la una de la tarde prácticamente todos los patios vas a poder ver hacia arriba y ver el eclipse o sea, lo que tienes que saber que lo que tienes que hacer es hoy día salir a la una de la tarde al patio de tu casa y ver si se ve el sol digamos si es que él no te tapa nada si no te tapa nada estás perfecto puedes verlo desde el patio Fernando, ¿y cuáles son los cuidados que hay que tener? porque resulta que bueno, para los que hemos tenido no sé si fortuna en realidad yo diría que la obligación de ir al centro de Concepción porque está llenísimo de gente están vendiendo lentes por todas partes ¿cuáles son las características que tienen que tener los lentes que sí sirven o si eventualmente no hay lentes ¿qué se puede ocupar para ver el eclipse? ¿cuánto tiempo se puede ver constante? o sea de corrido, ¿cierto? para que no haya daño en los ojos bueno hay varias cosas lo primero acá tengo unas típicas gafas para eclipse son de cartón como están acá lo importante es la certificación tienen que tener pues su certificación es la ISO 12312-2 esa es la certificación de las gafas ahora una cosa que te dice muy claramente si las gafas sirven o no es que tú te las tienes que poner y no ver nada ¿sí? o sea la clave con estas gafas es que no es un celofán lo que tienen es algo realmente oscuro que solo te permite ver el sol o sea que no te las puedes poner y andar con estas que por la calle porque vas a chocar contra algo ¿sí? pues las gafas de verdad son muy oscuras entonces el punto está por ejemplo que no puedes usar tus gafas de sol típicas las que te pones a diario porque estas gafas no son para mirar directamente el sol estas no te sirven aunque tengan filtro UV es que no es el punto ese ¿sí? o sea para ver pues el eclipse lo importante es tener gafas certificadas de verdad yo prefiero comprarlas online para no correr el riesgo tampoco el de contagiarse con algo creo que eso es un poco más el seguro lo otro que hay que tener en cuenta es lo siguiente tiene que ver con ¿qué pasa si yo quiero ver el eclipse un poco mejor? si yo quiero ver el sol mascar entonces un error que a veces hace la gente es el decir no es que yo lo voy a ver con binoculares por el entonces eso es terrible porque te quemas la retina entonces ya no va a faltar el astuto que va a decir no es que me pongo gafas y miro con binoculares eso no eso no se hace uno no puede combinarla o sea si es que usas binoculares y usas gafas igual te vas a hacer daño en la retina estas gafas son solo para visión directa no para mirar con binoculares ni con telescopio si tú quieres usar un telescopio tienes que comprar un filtro especial para telescopio y para distintos telescopios son distintos filtros o sea no es tan fácil hay que tener en cuenta eso y lo otro es que si no tienes gafas si no te las conseguiste si no tienes filtro de nada la otra alternativa es hacer una cámara oscura acá yo tengo una tengo un video en youtube en donde se muestra como hacer esto se puede hacer con tubos de el pvc es una cámara sin lentes es una cámara que tiene solo un hoyito en un papel de aluminio y una pantalla de papel diamante ahí adentro y si tú apuntas a algo brillante que lo vas a ver muy bien como el sol esta cámara con este tubo largo te produce un aumento de más o menos 5 veces para ver el sol lo cual igual es un sol chiquito pero da para ver muy bien lo que está pasando así que puedes hacer vamos a compartir abajo el link del video para que la gente lo pueda construir el fin de semana y se prepare para el eclipse Fernando ¿cuál es el daño que se produce en la retina? porque resulta que quizás la gente por desconocimiento ¿cierto? donde el daño no se ve porque por ejemplo una quemadura en la piel se ve se pone café ¿cierto? si es mayor tienes que ir a la asistencia a revisarte y todo en cambio las quemaduras en la retina no se ven entonces ¿qué es lo que pasa? para que la gente tome conciencia de que tiene que cuidarse es un tremendo riesgo porque el problema está en que no solo no se ven sino que tampoco duelen eso es algo muy curioso una quemadura en la retina tampoco te duele lo que sucede es lo siguiente el problema está en que por ejemplo supongamos que haces algo que no hay que hacer como por ejemplo usar una radiografía o un vidrio o un mao que es algo muy tradísimo tú miras el sol con eso y lo que la gente dice no es que no me molesta yo veo el sol con esto y no me molesta y exactamente ese es el problema que no te molesta cuando por ejemplo yo voy por la calle ahora e intento mirar el sol el sol me encandila dice uno uno tiene un reflejo uno tiene un instinto que te protege de no hacer esa tontería que es mirar el sol pues el instinto no te lo permite el problema cuando hay un eclipse es que como es que como la franja el de sol es mucho menor ese instinto baja y si usas cosas como la radiografía pues se anula entonces ya no te molesta el sol y mientras estás de lo más entretenido mirando el sol que no te molesta estás quemando tu retina con la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja del sol que tampoco ves estás quemando las neuronas en tu retina y el problema es que las neuronas en la retina no se reproducen una vez que se queman se mueren y no tiene vuelta o sea no hay una operación que te devuelva la vista que quedas con una zona quemada en la retina y hasta ahí no me llegó curiosamente con las cámaras el de foto igual pasa eso o sea si te pones a mirar el sol con una cámara el de pues el de fotos corres el riesgo también de quemar la retina electrónica de la cámara ahora ahora la diferencia es que puedes comprar una cámara nueva ojos nuevos que no lo puedes escuchar hasta el punto Fernando y dentro de las otras creencias que hay o de los mitos que se generan en torno al eclipse está por ejemplo que las mujeres embarazadas no se puedan tocar el vientre durante el eclipse porque se generan unos ¿cómo se llama esto? unos en la guagua eso es una de muchas supersticiones que a mí me enojan bastante porque una mujer embarazada ya está en medio de un tremendo trabajo está llevando un bebé adentro y más encima tú le estás diciendo no, no, no no vea el eclipse que es algo que pasa muy de vez en cuando entonces no, o sea hay que decirlo muy claro no hay ninguna relación entre eclipses y manchas en las guaguas eso es solo una superstición no tiene sentido ver eclipses no provoca manchas en las guaguas si es que hay una mujer embarazada la única precaución que debe tomar es usar gafas para eclipse igual que todo el resto del mundo no hay que tomar ninguna precaución especial y creo que el problema de fondo con eso es un poco ese pensamiento mágico de decir no, es que el eclipse es misterioso hay algo que mágicamente si la mujer se pone en la mano que es el que en la guatita o que se toca el brazo ya no tengo idea le provoca manchas al ver es que no es así un eclipse es algo fantástico es un tremendo espectáculo cósmico pero lo comprendemos muy bien lo comprendemos tan bien que podemos predecir el lugar exacto en el momento preciso en el cual lo vas a poder ver es porque se comprende es porque no es una luz mágica que provoque manchas es la sombra de la luna que cae sobre la tierra pero es eso es como estar en la playa por ejemplo y la mujer embarazada se puede imaginar que está en la playa y se cruza el heladero y te proyecta una sombra encima eso no le va a provocar manchas a tu bebé el tanto tiempo la sombra de la luna tampoco es tan simple como eso oye Fernando y dentro de lo que tú igual mencionabas ahora está el tema de que bueno hay muchas creencias en torno a los eclipses en el fondo está el no sé el simbolismo asociado a que quizás una vez ocurrido el eclipse anuncian otro tipo de situaciones no sé tsunami o otros desastres naturales ¿qué me puedes decir con respecto a eso? tampoco tiene ninguna relación ojo sí resulta que eso es una cosa muy humana cuando pasa algo extraordinario y después pasa alguna catástrofe alguna desgracia por instinto las personas las correlacionan te pasa algo increíble y después no lo sé atropellan a tu perro y tú correlacionas ambas cosas y dices ah no es que esto es fantástico el provocó el otro y no eso es simplemente una cosa el de pues el de memoria es porque tienes ambas cosas en la memoria juntas y tú las tiendes a correlacionar pero los eclipses no provocan ni tsunamis ni terremotos ni nada por el estilo es solo la sombra de la luna que cae sobre la tierra no hay ningún efecto de ese tipo es muy típico que las personas igual piensen no es que la es que la luna provoca las mareas y los seres humanos estamos hechos de agua entonces algo tiene que hacer la luna sobre el agua de los seres humanos no es así no funciona de esa forma por ejemplo las mareas en particular son causadas por la variación del campo gravitacional sobre grandes distancias entonces por ejemplo yo puedo tener una taza de té como esta me estaba tomando acá y yo nunca veo mareas en una taza de té porque una taza de té es muy pequeña y también un ser humano es muy pequeño para tener cosas como una marea entonces yo tengo que tener cosas que son grandes como un océano tal que el campo gravitacional lunar pueda variar en esa distancia y de todas formas las mareas tampoco provocan el desgracia alguna así que no que no hay que tener miedo de eso digamos de que el eclipse vaya a provocar alguna desgracia extra este 2020 no no otra más que se suma de la emergencia sanitaria hoy Fernando y ya pasemos a hablar ya hablamos de varios mitos de varias cosas que son generales si se me queda algo obviamente no fue con la intención de no informar pero pero siempre son esas preguntas generales por ejemplo saber el tema de la retina de las envasadas y de los desastres naturales preguntarte históricamente bueno tuvimos el año pasado un eclipse importante pero históricamente no son eventos comunes ya y nosotros en Chile tenemos la ventaja de poseer cielos que permiten cierto poder observar este fenómeno astronómico más o menos hace cuánto que no teníamos estos tipos de fenómenos en Chile bueno el punto está en que en el mundo completo los eclipses no son tan raros pasan con bastante frecuencia si tú consideras el planeta entero el problema está en que en general caen sobre el océano que es la mayor parte de la superficie terrestre y no lo ve nadie y cuando caen sobre la tierra caen claro caen en una parte un año y caen en otra cualquiera otro año entonces en Chile lo que pasó fue que fuimos muy suertudos y nos tocó eclipse dos años continuados eso es una suertaza cósmica que no le pasa a nadie y nos pasó de buena suerte nomás porque no nos sacamos el quino de los eclipses en tener dos años en el siguiente pero por ejemplo el próximo eclipse total en la región central de Chile va a ser el año 2064 el 12 de agosto así que este es el último eclipse que vamos a ver por un buen rato el 2024 hay otro pero es anular y eso es una pequeña diferencia por ejemplo acá tengo la luna un eclipse anular lo que sucede es que la luna no cubre completamente el disco solar entonces lo que tú ves es como un anillo de sol esto también es muy increíble pero la diferencia es que en un eclipse total como el que va a ver ahora puedes ver la corona solar y eso es un espectáculo fantástico porque el sol tiene una melena de millones de kilómetros de unos látigos de plasma gigantes y entonces durante un eclipse total puedes ver eso a simple vista y es algo fantástico porque no es chiquito es algo que es mucho más grande que el sol en el cielo entonces es algo muy maravilloso que puedes ver a simple vista y por eso es que la gente viaja para ver los eclipses totales que tienen esa cosa fantástica hay cazadores de eclipses justamente que se llaman asimismo umbráfilos así como amantes de la umbra amantes de la sombra es que es un espectáculo cósmico muy fantástico que por supuesto cuesta ver resulta que por ejemplo en este caso la sombra de la luna cae de lleno solo en una región muy pequeña que es de 100 kilómetros de ancho que pasa por la Araucanía es la región de la totalidad es porque la sombra de la luna es muy pequeña resulta que hay una sombra parcial que es más grande en donde la sombra de la luna te cae de refilón eso es una zona mucho más grande que cubre Chile entero y prácticamente una buena parte del cono sur en Latinoamérica pero la sombra pero la sombra de lleno esa sombra en donde tú ves la totalidad tienes ya las sombras de la luna encima eso es solo en esta pequeña región y además esta sombra se mueve súper rápido se mueve como a 3.000 kilómetros por hora sobre la superficie del suelo entonces claro es un espectáculo súper breve incluso en el mejor caso incluso si estás en la mitad de esta banda el de sombra con suerte dura dos minutos entonces claro o sea tienes que estar ahí en el momento preciso si fuiste al baño ya te lo perdiste tienes que estar ahí ese es justamente el tema y además han tenido una importancia histórica científica muy grande los eclipses por ejemplo han servido para estudiar dos cosas muy importantes una es la corona solar es comprender que el sol tiene esto alrededor y la corona solar es una parte súper misteriosa del sol aún hay cosas en la corona que no comprendemos del todo y el otro fenómeno que también es posible apreciar durante los eclipses solares totales es una predicción de la relatividad general de Einstein resulta que cuando Einstein hizo la relatividad general se percató de que los rayos de luz tenían que curvar su trayectoria cuando pasaban cerca de un cuerpo muy grande como por ejemplo el sol entonces eso significa que si yo viera una estrella muy lejana muy cercana al borde del sol entonces su posición debería cambiar un poquito de acuerdo a la relatividad general pero claro durante el día en el día a día yo no puedo ver el sol porque el sol me encandila que no me deja ver estrellas yo no puedo ver como las estrellas cambian de posición en el cielo porque justamente porque el sol pasa pero cuando hay un eclipse sí lo puedo hacer puedo ver justamente eso que la posición de las estrellas cambia ligeramente y esa fue la primera pista que tuvimos para darnos cuenta de que la relatividad general de Einstein en efecto era la forma correcta de describir la gravedad y el espacio y el tiempo justamente así que fue un tremendo descubrimiento en nuestra época aún tiene cierta importancia cuando se puede ver bien pero creo que la importancia más grande es que nos une como comunidad es un espectáculo cósmico científico astrofísico que todo el mundo puede ver y creo que eso es lo importante es algo que nos une creo que eso es lo más bonito y lamentablemente este año bueno se esperaba que bueno el año pasado ya estaba como todo reservado porque se sabía exactamente dónde iba a estar donde se podía ver mejor y todo y bueno con el tema de la pandemia se tuvo que cancelar todo lamentablemente y ahora no nos queda más que hacer el llamado a la responsabilidad a ser cuidadoso a que si van a zonas en que son más de campo como decías tú donde se va a ver mucho mejor que sean responsables en ir con los cuidados además para no llevar a esas zonas que en general son las que tienen menos contagios porque son rurales no llevar los contagios para allá y generar comunidad en estado pandemia como nos toca ahora sí o sea justamente el punto está en que en general va a ser algo que vas a poder ver desde tu casa como te digo está a la una de la tarde así que puedes mirar hacia arriba no es necesario como en 2019 que toda la gente tuvo que ir a la playa para poder verlo porque el sol estaba muy bajo en el horizonte y claro y si viajas hacerlo con todas las medidas de seguridad hacerlo con todas las precauciones no estar trasladando el virus junto contigo eso justamente no es importante y disfrutarlo si es que ese día tenemos buen clima que es algo que estamos todos esperando ojalá bueno tenemos somos un país afortunado tenemos que la fortuna en ese sentido por lo menos no no siga apañando para que el lunes podamos disfrutar de este espectáculo astronómico si y si no habría que esperar el próximo eclipse total en concept que ese va a ser el martes 3 de abril a las 8 con 46 minutos de la mañana del año de 2592 así que el próximo eclipse total en concept luego tienen que dejar la información solamente para que para que sepan que va a haber ese eclipse porque nosotros no va a quedar nada y así como vamos menos todavía gracias fernando por tu espacio por tu tiempo desearte éxito para el día de lunes ahí yo sé que te va a trasladar y que obviamente esta es una oportunidad única lo conversábamos pese al tema de la emergencia obviamente viajar con los cuidados necesarios para no contaminar más nuestro país así que un tremendo abrazo mando aquí desde la casa gracias gracias Gracias.